Ahora a la planta potabilizadora Alto Godoy, atención porque habrá un corte en el servicio o una restricción en el servicio de agua potable en el suministro el día viernes a partir de las 6 de la mañana por una obra que van a hacer, que nos va a explicar mejor Juan Manuel Arce, obviamente con los responsables de AISAM. Juanma, ¿cómo le va? Dani, buenos días, exactamente, porque si no fuese por los responsables de AISAM, yo lo único que te digo es que ese caño grande, que si yo me agacho, tiene más o menos mi tamaño, para que uno se dé una noción, esa cosita blanca puede medir la cantidad de agua, esa cosita blanca la manda de manera digital sin que tenga que venir un hombre a ver el numerito que va girando para saber cuántos litros pasan y se va a poner adentro de ese pozo. Pero es una explicación buenísima, Juanma, todos hablamos del cosito, ¿viste? Es un súper resumen. Pero bueno, vamos a ver con los términos adecuados cómo suena, a ver quién gana. Y sobre todo, ¿para qué sirve ese caño grande con la cosita blanca y el posterior corte de agua, que es lo más importante? También. Así que Alejandro Romano es quien nos lo va a decir, gerente de ingeniería. Alejandro, buenos días. Bueno, traducí en un castellano que podamos entender esto que acabas de decir. Bueno, lo que se va a instalar acá es un caudalímetro dentro de la cámara, sobre los acueductos de 750, que vienen desde la puntilla hasta la planta Alto Godoy. Se van a instalar dos caudalímetros, uno es este, el otro es más grande, que está en otra zona acá dentro del establecimiento. La función de esto es tener una medición en línea del caudal de agua que pasa por estos acueductos y que llegan hasta la planta de Alto Godoy. ¿Cómo van a poder detectar en lo que es esa, justamente, detección, si hay alguna pérdida entre lo que entra acá, entra la puntilla, lo que deriva a otra planta? Bueno, es para hacer un balance hidráulico de toda la cuenca. Para este caso particular de la puntilla con Alto Godoy, va a tener medición en los acueductos a la salida de la puntilla, van a tener medición acá a la llegada de Alto Godoy. Se hace la cuenta, después, con todo un sistema de micromedición, se saca cuánto es lo que se consume domiciliariamente, y bueno, si hay alguna diferencia, a ver, burdamente, como estabas explicando recién, entran 10, llegan acá 2, esos 8 que quedan, si el consumo es de 6, se salen a buscar pérdidas por esos 2 restantes. Bien, Alejandro, lo más importante, el viernes, corte de agua, ¿a quiénes va a afectar? ¿Cuánto va a durar? Bueno, el corte de agua va a ser importante porque sale de servicio la planta de Luján 1 y la planta de Potrerillos. Aprovecho también para decir que se van a hacer algunas tareas en la planta de Luján 1. A partir del corte se empieza a trabajar con un sellado de cámaras y tareas de mantenimiento que no se pueden hacer cuando están en operación continua. El corte va a ser el día viernes, las tareas acá se estiman que estarán en el orden de las 8 a 10 horas y a partir de ahí se comienza con la recuperación del servicio. Esa recuperación del servicio es primero la puesta en funcionamiento nuevamente de las plantas, llenado de reservas, acueductos de transporte y después comienza la tarea de purgado porque ingresa aire a las tuberías y hay que ir sacando el aire para poder operarlas normalmente. Es decir, de 8 a 10 horas el trabajo, pero capaz que hasta que le vuelva el suministro al vecino puede tardar un poco más en esto que menciona usted, el llenado, el purgado, etc. Exacto, exacto. Sí, sí. A partir de ahí empieza toda esa tarea que lleva su tiempo. Algunas zonas se recuperarán antes, otras demorarán un poco más, pero el día sábado ya se espera contar con el servicio en gran parte solucionado. Alejandro, muchas gracias. Dania está allí entonces para repasar. A partir de las 6 de la mañana del próximo día viernes, corten el suministro de agua por las obras que nos acaban de explicar de manera correcta y, bueno, tener entonces la precaución de tener el reservorio de agua en casa por las dudas porque más allá de las 10 horas de trabajo hasta que se esté funcionando de manera normal todo el restablecimiento del agua puede llegar a demorar otro tanto más de horas. Así que, bueno, prestar atención y a cuidar el agua, sobre todo el día viernes. ¿A qué nos va a afectar? A todos aquellos que dependen de aguas mendocinas. Perfecto. Te quiero hacer un capítulo aparte. ¿Estás empapado? ¿Has estado mucho al aire libre? ¿Qué pasó con esa campera? No, es que inmediatamente uno cruza la puerta de aguas mendocinas, como hay agua, uno se moja. No, no, es que estamos hace un ratito aquí al aire libre. ¿Te caíste alguna de las... Estamos así con un poquito de agua, pero bueno. Sí, acá decían que te habías caído ahí en la planta potabilizada, se adora un piletón. A la fosa. Quise mirar cómo cabía y me caí y está lleno de agua. Está limpio por las dudas. ¿Todo igual estás? ¿Todo igual? ¿Pantaloncitos, zapatitos, todo empapado? A ver, ¿con quién estás? Con Marce, decí que te muestre. Este que es sobre todo la campera, porque pantaloncito está seco, es del lado en el que viene la lluvia, porque viene de sur a norte, y los zapatitos, bueno, ya están curtidos, pobrecitos, pero es sobre todo de este costado derecho. Claro, mirá vos. Mirá, este costado izquierdo de la campera está sequito. Sí, sigue lloviendo importante. ¿Importante? 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 Ah, el shing y el shang. El shing y el shang. ¿Sigue lloviendo importante o no llueve más? No es tan fuerte la lluvia en este momento. Nada más que, bueno, es persistente. Y como estamos hace varios minutos aquí, por eso la lluvia nos ha mojado de esta manera. Muy bien, lluvia, lluvia, así es lluvia. Lluvia, dígalo como usted enseña en la universidad Juan Agustín Máser. No es ni pollo, ni pollo, es pollo. Claro, exactamente. No, yo digo pollo en la universidad, porque yo aprendí a hablar así. Claro, obvio. Bueno, gracias Juanma. Cuídese, cámbiese la camperita. Un placer. Hasta luego. Adiós.